A raíz de esto tenemos una luz de esperanza, de saber realmente qué fue lo que pasó con Abel. Van bien encaminados desde nuestro punto de vista porque es lo que realmente tenemos la fe de que alguien va a hablar. Alguien va a hablar y alguien va a decir la verdad de lo que pasó realmente ese 16 de septiembre. Nosotros al principio siempre dijimos de la señora Espinosa y la que nombra al comisario es ella y su abogado diciendo que en las declaraciones ella había dicho que era amante del comisario y no constaba en las declaraciones. La verdad siempre pensamos en algo pasional, ya con esto pensando no de la señora Espinosa. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Un año, va a ser un año y diez meses. ¿Por ahí habría la posibilidad de que alguien se arrepintiera y hablar y contara la verdad? ¿Usted qué le diría a esa persona? El testigo clave que tanto habla. Que hable. Que no solo por Abel. Somos nueve hermanos con nueve familias alrededor. Mi mamá, mi papá destrozados. Que se ponga la mano en el corazón y hable. Que nosotros desde un principio siempre dijimos que lo único que queremos es encontrar a Abel. Así sea, nada, porque si realmente está muerto, pero nosotros lo queremos enterrar como él se merece. Y darnos, como quien dice, esa tranquilidad de que hicimos todo por Abel. Nosotros hace un año y nueve meses que vivimos por Abel. Y por mis padres que con la edad que tienen se merecen saber realmente qué fue lo que le hicieron. No, no.